Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica Continuamos señoras y señores Soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica, bendigo el bien Mi número de teléfono es 1-786-961-5286 Tengo para ti mi canal de Youtube, Hermes Ramírez H Entra, suscríbete, toca la campana Comparte el video con todos y con cada uno de tus amigos Tengo Instagram, arroba Hermes Ramírez H Tengo Twitter, arroba Hermes Ramírez H Tengo Facebook, facebook.com slash Hermes Ramírez H Y mi página web, HermesRamírez.com Por si acaso se te haya olvidado y de repente se te olvidó El número de teléfono para las consultas ¿Quieres una consulta? Una asesoría Anota, más 1-786-961-5286 Sin más preámbulos Vamos con los signos correspondientes al elemento aire Géminis, Libra y el signo de Acuario Géminis 58 Géminis 58, el color blanco 58, el color blanco Que dice aquí la carta del mundo 7 de oros El rey de copas El caballo de copas Dice que usted está buscando Está aspirando una posición Quieres hacer como algo en tu casa Para buscar las mejoras 58, el color blanco Hay una persona que te señala Que te como que Como que te dice Te señala De repente te involucra en algo que no tienes nada que ver Alguien ha tratado de englodar tu nombre De perjudicarte Alguien ha tratado de señalarte Ten mucho cuidado con un negocio con quien tú vayas a hacerlo Tenga mucho cuidado que vayan a hacer ofertas engañosas Cuidado que vayan a hacer una propuesta de negocio Que ese negocio Viene así como muy oscuro Muy oscuro ese negocio Tenga mucho cuidado aquí Porque aquí se ve Por culpa de una irresponsabilidad suya Se ve que usted puede caer en un problema de tipo legal Que no tenga una salida temprana Escúchame Puedes tener un problema legal Que no tenga una salida temprana Si tú vas a cometer un error Piensa Piensa en tus hijos Piensa en tu familia Piensa en tus seres queridos En la parte de la salud En la parte de la salud Un dolor en los ojos En el rostro En la cara En la parte económica Estás tratando de ahorrar dinero Porque quieres invertir en un negocio Que muy pronto lo vas a tener en tus propias manos En lo laboral Rompes una carta de contrato Rompes un contrato Te quitas del medio de una empresa Sales de una empresa Buscas otro camino Te retiras de ese mismo lugar de la empresa En la parte del amor Copas Usted quiere darle lo mejor a su pareja Pero siente que le exige mucho Y no le da nada Usted le da lo mejor que tiene Pone el empeño El alma y el corazón Para darle lo mejor que tiene A esa persona que usted ama Pero siente que su pareja Como que no No piensa No analiza No interioriza Interioriza No mejora No tiene un raciocinio No tiene un entendimiento claro Y por eso vienen los problemas Los malos entendidos La incompatibilidad de caracteres Y empieza el problema dentro del hogar Solteros Bastos Veo que vas a hacer un viaje Te viene un viaje de placer Veo que vas a comprar Algunos productos para el comercio El trueque Yo te doy esto Tú me das esto Yo te doy esto Tú me das esto El caballo de copas Dice aquí el emperador Vemos que tú vas a buscar La asesoría La ayuda De una persona especialista Que en el área espiritual Te va a ayudar a entender Y comprender Qué está pasando con tu vida Qué está sucediendo con tu vida Y qué situación es la que tú tienes que mejorar Para poder transformar tu vida A ti 58 Gemini El color blanco Vamos ahora con Libra Libra 38 El color marrón 38 El color marrón El rey de copas El caballo de copas 10 de espadas El caballo de oro Dice aquí alguien Te está poniendo pruebas Que a nivel laboral o profesional Estás dudando de tu capacidad Pero de la noche a la mañana Tú demuestras que eres del tamaño Del compromiso que se te presenta Tú demuestras que eres del tamaño Del compromiso que se te presenta Usted va a resolver un problema legal Va a resolver un problema familiar Va a resolver un problema De negocio De placer Veo que se te van a presentar Importantes viajes Reconocimientos Encuentros con gente muy productiva Encuentros con gente muy emprendedora Tú eres un emprendedor Un emprendedor Emprendedora En positivo Vemos aquí que la parte de la salud Siente como cierto Van a estar en las caderas Sientes un cierto van a estar en el cuerpo Un agotamiento físico Cansancio mental En la parte económica La torre es la carta de la justicia Usted ha tratado de ahorrar Ha puesto todo el empeño para ahorrar Pero tú tienes muchos compromisos Tienes demasiados compromisos Tienes que tratar de resolver Algunas cosas que son importantes Para poder resolver otras Que son menos importantes En la parte del trabajo Una nueva oferta de trabajo Se te viene encima Una nueva oferta de trabajo Se te viene encima Una nueva oferta de trabajo Va a ser de proactividad para ti En el amor copa Felicidad, tranquilidad, armonía, mejora Busca de hacer en tu relación Un campo magnético de protección Para que fortalezca los lazos entre tú Y esa persona que se ama Sorteros, un juicio Un asunto legal Un trámite legal Un problema de tipo legal 38 Cuidado que usted Le revele una confianza Un dato A una persona Y esa persona Vaya a hacer algo Que vaya a ser delicado Que vaya a ser Muy problemático De muy mala vibra De mucha mala intención Para contigo Mucho Pero mucho cuidado 38 Alguien habla a tus espaldas Esto tiene que ver Con asuntos de trabajo Acuario Vamos contigo Acuario 34 El color rojo 34 El color rojo El haz de oros 3 de bastos 3 de oros 8 de bastos ¿Qué significa aquí? Usted se va a mudar Vas a tener una nueva vivienda Vas a buscar una nueva casa Vas a buscar un nuevo lugar Donde vivir Vas a buscar un nuevo espacio Donde vas a estar tranquilo Tranquila Quieres disfrutar tu vida En un lugar donde se respire paz y armonía No quieres vivir al lado de las personas Que constantemente están viviendo En problemas, en guerras y en conflictos Vemos aquí que bastos Quieres hacer una reparación Veo que vas a estar preocupado Preocupada por un pago Por una deuda Por un compromiso económico Estás preocupado Por un dinero que no termina de llegar Cierra tus ojos Decrétalo en positivo Que hoy el dinero llega a tus manos 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 Para ti El dinero llega a tus manos Vemos que vas a tener la posibilidad De una De un cambio maravilloso Veo como una revelación Un sueño premonitorio Veo que vas a buscar De hacer un viaje importante De reunirte con gente muy agradable Vemos que en la parte laboral Te van a hacer una oferta de trabajo Tenga mucho cuidado aquí Con dolores Dolores en las coyunturas En las coyunturas del cuerpo En la parte económica Estás luchando con un dinero Estás batallando por un dinero Te estás enfrentando por dinero En la parte del trabajo Tú estás demostrando Que eres del tamaño del compromiso Que se te presenta En la parte del amor El emperador Tú quieres demostrarle al mundo Que estás sólido o sólida Con tu pareja Pero tú sabes Que en tu casa Tú sabes que llevas una cruz Quizás un calvario Que no quieres que nadie se entere Oígame cuidado Cuando los niños Cuando los niños Las niñas Le hablen a ustedes Que algo está pasando En casa Con un familiar Préstenle atención A los niños Por ahí tengo un caso Voy a decir esto públicamente Soy Hermes Ramírez El iluminado de Latinoamérica Bendigo el bien Mi número de teléfono Más 1-786-961-5286 Mi canal de YouTube Hermes Ramírez H Mi canal de YouTube Hermes Ramírez H Mi Instagram Arroba Hermes Ramírez H En la próxima parte Continuamos Con los signos correspondientes Al elemento agua Cáncer Escorpio Y Pisces Ya volvemos Hermes Ramírez El iluminado De Latinoamérica